Aprendiz de Bruja Mi vida con Carlos Castaneda Escrita por Amy Wallace Presentamos el capítulo número 47 ¿Funciona el amor duro de la brujería? Inicié una serie de conversaciones con otros aprendices acerca de si los métodos para quebrar el ego que habíamos experimentado con Carlos habían logrado liberarlos o no como quiera que cada cual definiese la libertad Fueron conversaciones difíciles debido al riesgo de chismurreo y castigos por lo que me anduve con sumo cuidado y delicadeza Me marché con lo que percibí ser buenas y malas noticias Guido me contó que de no haberse tropezado con el mundo de la brujería habría acabado interno en un manicomio o viviendo en la calle Y por tragicómicamente egocéntrico que me parezca un ejemplo viviente de tantas y tantas cualidades que Carlos rechazaba con todo vigor Guido es creativo, enérgico y apasionado con respecto a su visión artística Aún más, Guido afirmaba francamente que era incapaz de satisfacer las exigencias adultas de una relación amorosa e íntima Sobre la relación por la que abandonó provisionalmente el mundo de la brujería, dijo Cuando no logré que funcionase con ella me di cuenta de que nunca podría ir en serio Ella es la persona más hermosa que conozco Posteriormente, Florinda me contó que aquella mujer un personaje público deseaba tener hijos y formar una familia lo cual consiguió en compañía de un deportista profesional La historia sonaba a verdadera El enamoramiento espectacular de Guido Su agitada carrera hacia la domesticidad y su subsiguiente plantón frente a la realidad cotidiana con la mujer de sus sueños A mi entender las cualidades que conforman un amor floreciente son el respeto la generosidad la confianza la emoción y la sinceridad El método de Carlos no suscitaba dichos comportamientos Los sentimientos eran algo que un guerrero tenía que vencer El guerrero que no necesita a nadie era la creación de un hombre que necesitaba una filosofía protectora El Carlos Castaneda al que conocí durante 27 años Sin atrevernos ninguno de los dos a profundizar en nuestra intimidad pero hallándola seductora Si no lo hubiera reclamado en pequeñas dosis me habría expulsado para siempre Para Carlos yo era una sirena una de tantas y lo que le fascinaba era verme alternativamente sumisa y tímida y desafiante y feroz Carlos era un maestro creando episodios de una intimidad divina que brillantemente iban modelando a cada mujer Muchas de las que vivieron tales momentos los recuerdan como los más felices de su vida Ese era el regalo que Carlos era capaz de hacer una muestra del cielo Él solía decir que el Nahual es como la heroína Me sentí aliviada cuando en una charla Florinda dijo El Nahual es una droga y esa droga está en el interior de todas nosotras Desgraciadamente los brujos se contradecían a sí mismos sin remedio proclamando acto seguido Sin el Nahual no hay juego No hay ninguna otra manera aparte de nuestro infierno De este mar de gárgolas nos necesitáis En lo íntimo Carlos era un velocista extraordinario y un corredor de fondo desastroso ¿Qué ocurrió en su juventud para que se crease un ser de tanta complejidad y brillantes? ¿Un hombre que transformó sus temores en unos relatos de tamaña envergadura y verosimilitud que se ganó la admiración de millones de personas? Nos habló a todos los que ansiábamos algo más que el tedio y un camino prohibido Dio vida a la magia sin nunca mostrarse condescendiente con la ciencia de su época Lo triste es que se vio acorralado al jurar que era infalible insistiendo en que Solo nosotros vivimos lo que soñamos No hay separación entre nuestras palabras y nuestras acciones No hay ni un solo ser vivo aparte de mis cortes y yo mismo que viva como decimos El enterarse de que él no vivió así provoca rabia compasión y estupor Ni el mismo Carlos entendió su metáfora Los relatos de poder de Castaneda no son menos bellos no son menos inspiradores Su vida tan fantástica además de ser un logro literario asombroso compone un cuento de escarmiento de gran intensidad Yo de primera mano pude ver el peligro de creerse uno su propia propaganda El precio es la intimidad Cuando no se tiene parangón ¿A quién se va a respetar? ¿A dónde se puede ir para confiar entregarse y hallar consuelo y también dignidad y amor? ¿Por qué alabar la soledad a menos que se tema horriblemente las pérdidas? ¿Dónde se encuentra la relajación? ¿Dónde la simple paz? En mi proceso de sanación atravesé una etapa crítica cuando me di cuenta de que la defensa fundamental de Carlos de hecho una de las claves de su supervivencia consistía en la proyección Elis estaba necesitada Bella estaba aterrada Taisha tenía envidia Tarina era competitiva Candice era celosa incluso Claude era posesiva Él nunca nos dejó Nosotras éramos las traidoras Fuimos nosotras quienes lo abandonamos en su pureza y entonces era un ser complicado oscilaba hasta situarse solo de vez en cuando en el extremo opuesto criticaba sus propios fallos dudaba de su pureza y asumía una fugaz responsabilidad por sus crueles acciones Por lo que respecta a las brujas he llegado a percibir su defensa de tres modos tan distintivos y diferentes como ellas mismas Taisha captada a los 19 había llegado a creer que sus extensos y conmovedores relatos de vida en la naturaleza eran una realidad ensoñada así pues cuando daba una charla creía que dichas fantasías habían ocurrido en claro contraste florinda solía hablar desdeñosamente de las técnicas mágicas de Taisha e insistía en que el conocimiento abstracto era el camino que conduce a la verdad creo que ella sabía que el mito de castaneda se componía de parábolas instructivas y de nada más muni era más complicada en ella había más conflicto un día realmente parecía creerse que había vivido en otro mundo y al día siguiente admitía abiertamente haber llevado una vida normal y corriente yo atribuyo gran parte de su irracionalidad y hostilidad a su exigencia de buscar un rapproachment entre dichas afirmaciones contrarias necesitaría un título superior en psiquiatría para comprender una de las historias favoritas de carlos don juan mató a claude y la cortó en tiras de carne seca para conservarla a muni y a mí en nuestra calidad de padres suyos se nos ordenó que nos la comiéramos para recuperar nuestro poder quinta esencial de nuestra hija esa fue la última prueba de entrega y obediencia como aprendices que nos impuso don juan lo hicimos casi vomitando hasta que don juan estalló en carcajadas no era más que ternera en el transcurso de mi aprendizaje carlos se inventó una nueva historia acerca de cómo nos conocimos afirmando que me había desflorado a los quince se lo contó al grupo y a mí me animó a que la adoptara y me ordenó que la fuese explicando para poner a prueba mi capacidad de reinventar mis recuerdos fui lenta en tomar el testigo e intentarlo por cuanto estaba tercamente apegada a ellos al fin carlos logró que yo admitiese que se me había desflorado energéticamente que los otros solo eran voladores después de todo solo monos solo seres humanos carlos se mostraba insistente y repetía una y otra vez tu marido tomó tu virginidad los campamentos de brujería funcionaron con escasamente algunas personas o con muchas o con ninguna pensaba mucho en Puna a quien quiero sinceramente y en su historia de una complicación extraordinaria en colorado explicó en público que cuando los brujos la encontraron era alérgica a todo sufría de un extraño mal que la había llevado de hecho a ser alérgica a sí misma vivía en un ambiente controlado hipoalergénicamente afirmaba a la espera de una muerte precoz carlos le escribió un discurso cómico fascinante en el que le decía al público únicamente podía ponerme ropa interior de cashmere y comer albóndigas de arroz rellenas de pepino al igual que guido me juró que el mundo de la brujería le había salvado la vida ahora podía hablar de la madre y el padre creando la distancia que necesitaba yo acepté lo que puna explicaba sobre que el mundo de carlos le había salvado la vida o como mínimo su cordura era horrible ver a carlos maltratar verbalmente a guido y a puna como a mí pero a los supervivientes de traumas familiares un progenitor dictatorial le es tan familiar como unos zapatos viejos y por consiguiente puede llegar a cumplir una función de salvavidas la crueldad es familiar es conocida reproduce exactamente la familia con lo que aporta un cierto orden a la vida de la víctima debido a la depresión clínica crónica de mi madre y al problemático matrimonio de mis padres yo crecí en el seno de una familia glamurosa pero dañina y ello pese a las mejores intenciones de mis padres para con sus hijos y también entre ellos y pese a que intentaran ponerlo todo de su parte para ser buenos compañeros y padres después de que los reporteros gráficos de la revista Life o The People recogieran sus cosas y se marcharan a casa la vida real continuaba y a veces era muy turbulenta así pues me podía identificar con lo que Guido y Puna creían en el sentido de que la crueldad de Carlos era por su propio bien algunos miembros del grupo para conservar alguna forma de estabilidad necesitaban desesperadamente tener una familia como aquella en la que los secretos y las mentiras no eran sólo algo conocido sino santificado como práctica mística al mentir es un alivio sentirse especial es decir no humano en lugar de culpable o avergonzado los que consiguieron entrar en el círculo íntimo sólo para ser brutalmente expulsados de él reaccionaron de formas muy distintas algunos se recuperaron rápidamente y cambiaron otros fueron más lentos y otros incluso se hundieron por completo y hasta la fecha han estado llevando vidas destrozadas sin trabajo ni familia ni amigos otros aún han estado toda una década tratando de abrirse paso hasta Clear Green sin ningún éxito esto también ayuda a estructurar su vida una especie de búsqueda del Santo Grial siempre sentí una gran admiración por la minoría que al ver la vida represiva que les aguardaba recogieron sus bártulos y se largaron a casa los mejores fueron los que asimilaron un poco de filosofía aquí unas cuantas técnicas allá se dejaron cautivar por aquellos maravillosos oradores en el apogeo de las charlas y nunca desearon más dichas personas que no alteraron su equilibrio existencial parece que sacaron un gran provecho no es ninguna sorpresa que los talleres fueran fuente de inspiración para multitud de divorcios algunos me parecieron jugadas sabias la brujería por fin dando el impulso necesario para que una pareja estancada cambiase por otro lado también hubo personas que afirmaban haber instaurado el desorden en su vida familiar como consecuencia de haber asistido a un curso tras años dedicados a estudios esotéricos y lecturas arcanas mi amigo Bill observó que los maestros más espirituales intentan espolear al discípulo para que concentre su energía y la acumule cerrando las puertas las salidas que utilizamos para disipar la incomodidad de lo que sentimos como una energía demasiado reprimida una disciplina espiritual el Arica Training las califica de puertas de la compensación y Carlos a los maestros que crearon el Arica Training los conocía bien las puertas eran legión el sexo las drogas el rock and roll la televisión la violencia los excesos con la comida y la bebida la depresión el coleccionismo obsesivo las dietas estrictas y el ejercicio adictivo y la favorita de los norteamericanos el trabajar hasta la extenuación y desde luego ahí también se encuentran las puertas del cortejo el romance y el amor hedonismo o puritanismo apolo o dionicio no es que importe demasiado son todas formas de aliviar la presión del vapor y empezamos a generar vapor rápidamente en cuanto nos sentamos a meditar a recapitular a hacerte ensegridad u otras artes marciales cuando se sondea el propio yo con una luz demasiado intensa o con demasiada celeridad o si el líder del grupo es demasiado severo el resultado es el paquete de galletas a medianoche o su contrario anoréxico pero si detenemos esta representación entonces ¿qué? viajar al infinito decía Carlos pero ¿cómo? nunca lo supimos exactamente Carlos una vez me dijo vete al desierto y pon el coche a tope con el aumento de la velocidad serás engullida con coche y todo por lo desconocido en el arte de ensoñar hay más ejercicios de ensoñar de este estilo de ciencia ficción sin embargo yo no podía ser ninguno había gente que sí pero cuando se despertaban las malditas galletas seguían estando ahí o los cigarrillos o la televisión tras la muerte de Carlos Ramón se fue a Ámsterdam se metió en un hotel y se tomó un montón de sustancias psicodélicas en la esperanza que reunirme con el Nahual para siempre lo cierto es que lo único que logró fue despertarse en Ámsterdam con resaca la vida que vale la pena vivir es la vida sobre la que se reflexiona y cerrar todas las puertas que permiten liberar tensión es un gran error quizás una combinación de la filosofía de Castaneda y de ayuntamiento no combativo que permita una cierta liberación de tensiones contribuiría a vivir una vida mejor a menudo me recuerdo a mí misma que a ninguna de esas personas las conocía antes Florinda frecuentemente decía si te parece que X es malo ahora deberías haberlo visto cuando lo encontramos era insoportable creo que debería oír la versión de X antes de formarme una opinión pero tanto Carlos como las brujas se percataron de que las personas felices nunca se sentían atraídas por el mundo de la brujería estaban demasiado atareadas disfrutando de la vida como afirmaba Muni tienes que estar bastante jodido para venir a parar aquí como primera opción quiero decir que quién se iba a quedar para que lo maltraten así y por lo que respecta a los no aburridos del carajo qué fue de ellos pregunté dirigen empresas fue la respuesta pero la mayoría de las personas que ingresaron en el círculo íntimo estaban muy mal cuando fueron captadas y cuando uno va a la deriva un madero procedente de un naufragio le puede parecer un crucero de lujo pero bajo ningún punto de vista Castaneda y su tripulación podrían considerarse el típico resto de naufragio nunca olvidé un comentario que hizo Florinda en la primera charla que le oí estaba contestando a una mujer que deseaba saber cómo se podía entrar en el grupo ¿Quién querría estar con nosotros? No se lo desearía ni a un perro a nosotros nos eligieron no hay ni un momento de reposo en la dureza y crueldad de nuestra vida cotidiana la verdad era demasiado brutal para ponerlo negro sobre blanco mi editor me obligó a suprimir lo verdadero si aquella mujer que preguntó verdad bueno pues yo también tan especiales tan glamurosas tan escogidas tan horribles aquella noche en Berkeley cuando las brujas se metieron en su limusina y me enviaron un cariñoso saludo con la mano decidí que Florinda había mentido posteriormente aprendí el poder del refuerzo intermitente un sorbito de cielo un periodo de aislamiento el ciclo que se repetía una y otra vez la adrenalina era adictiva cada día era cuestión de vida o muerte lo cual por descontado es así y Carlos y los suyos se tomaron a pecho el enseñárnoslo a fuerza de golpes a veces con demasiada dureza y a veces para nuestro glorioso provecho fin fin de la historia que sea pues buen provecho esto fue una narración de energía fina uniendo intento con Chavenato producciones para ir más allá de lo que se ve con los ojos para ir más allá de lo que se ve con la mente abriendo las alas desde el corazón y alzando el vuelo fuerza en ti de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.